Mil calles Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared O amarte cada tarde en fe Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y que existe alguien más Ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación Con la guarida del león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mil calles llevan hacia ti Sé que tengo que decir Mil calles llevan hacia ti Que camino he de seguir Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón 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 Y fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mil calles llevan hacia ti, sé que tengo que elegir Mil calles llevan hacia ti, que camino he de seguir